Bueno, pues en principio a partir de hoy, 1 de julio, iniciamos el plan de conservación y puesta en valor de los centros educativos San Pedro de Alcántara. Hay que recordar que estamos hablando de cinco centros educativos, el Colegio San Pedro, Colegio Miguel Hernández, Colegio Fuente Nueva, Colegio, estamos hablando también de Al-Ándalus y el Teresa de León. Entonces, en principio, es una continuación de todas las actuaciones que se han venido realizando durante el curso escolar 2020-2021 y hay que decir que en principio se han tenido muy en cuenta las prioridades que nos han marcado los directores y directoras de estos centros y a partir de este momento, aprovechando el periodo vacacional de los colegios, para la actividad educativa, pues durante los próximos dos meses y medio, hasta el inicio del próximo curso, vamos a realizar un total de 90 actuaciones, un total de 90 actuaciones que son muy importantes porque estamos hablando de trabajos de cerrajería, carpintería, electricidad, fontanería y después trabajos también de mayor envergadura. Estos trabajos hay que decir que va a tener un presupuesto de 150.000 euros y realmente se va a hacer conjuntamente por parte de los servicios operativos de la Tenencia de Alcalde de San Pedro de Alcántara, así como por la empresa concesionaria del Plan de Conservación del Centro Educativo. Es muy importante y hay que recordar que nosotros anualmente tenemos una partida de 175.000 euros anual durante cinco años y los directores saben que tenemos estas cantidades y que están priorizando las actuaciones para intentar mejorar la instalación de los centros, que hay que recordar que en algunos casos vamos a mejorar la instalación eléctrica de tres de ellos, como el Colegio San Pedro, Miguel Hernández y Colegio Al-Ándalus y después vamos a hacer una serie de actuaciones como apertura al patio desde el aula de infantil en el Colegio Fuente Nueva o también nos han pedido la instalación de barrotes en la primera planta del colegio para evitar que cualquier niño pueda sufrir accidentes, la pintura en alguna pista polideportiva, carpintería metálica en ciclos infantil y primer ciclo de primaria del Colegio San Pedro. En definitiva, actuaciones que nos han pedido los centros, tienen más peticiones, pero lógicamente vamos a cometer en estos dos meses y medio, estas primeras, y posteriormente, por lo largo del curso, seguiremos los periodos vacacionales, fundamentalmente Navidad, Semana Santa y Semana Blanca, por realizando actuaciones. Para nosotros, para este equipo de gobierno, para nuestra alcaldesa, el mantenimiento, la conservación y puesta en valor de los colegios es una prioridad absoluta, tanto en Marbella como en San Pedro. ¿Tiempo de ejecución? Dos meses y medio. Serán los meses de julio y agosto, hasta que inicie el curso a partir de la segunda semana de septiembre. ¿Vale? Perfecto.